los cofres me can de loco salieron los cofres vamos a comprar unos 6 cofres ok ala mira como se va mis charts ya ok ya vamos a ver donde estan donde estan mis cofres no los compre que? donde estan mis cofres donde mierda estan mis cofres menos 60 mil me has se te has llevado 60 mil 60 mil huevon me han quitado 60 mil huevon yo agarro y voy a buscar a la congresista que me firme la carta y voy a denunciar a Val y lo voy a llevar hasta el congreso me has quitado 60 mil sharts ah borren lo dicho Val lo mejor que me ha pasado en la vida son lo mejor esas chicas en el cuello no se nota que es no se ve que es mira no se ve que es esto no se ve que es esto porque no hay concepto obviamente yo lo se porque el me ha dicho que es se ve así el mew ¡Demón! 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 Porque quiero devorarte A solas quiero tenerte I don't know what it is Quiero devorar ¿Qué dicen? ¿Quién es el otro gato? Dice, ¿Quién es el otro gato? Dice, está mejor que sus otros temas Está mejor que sus otros temas FTMUS Yo también quiero entrar, por favor Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya ya quemé la mierda, ahí que chucha Pero ahí me quedo, weón Solo hay espacio para tres Solo hay espacio para tres Pobre lanza Que mierda ¿Qué mierda? ¿Por qué? ¿Mazoco? ¿Qué tienes? ¿Mazoco, idiota? Es que mete cabezadas Es estúpido, weón Amar, weón Mis anigüeñas se murieron Esta es la mierda ¿Qué se te hace? ¡Sucureja! No Me hundí, weón Ay, mira, ¿dónde está ganando Mr. Gregor, weón? ¿Qué vaso? ¡No! 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 ¡No sabe nadar! 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 ¡Huevón! ¡A su causa! Yo ahí lloro Me hago pichicaca Y me voy del cuarto, weón No sé, espero que ella sea la prima Que estaba jateando ahí Porque yo te abandono, weón Yo no duermo ahí ni cagando, weón ¿Qué chucha fue eso, weón? ¿Qué chucha fue eso, weón? Se ríen, pero de terror, weón ¡Ay, concha, su máquina! Según ella, este video es c... ¿Quieres que lo mate? Mira esta jugada, mira esta jugada Pero mira, yo te voy a decir esta jugada Para que sepas, ¿ah? Te creo si lo matas Si lo matas, te creo Te juro, ¿cuánto me pagas? No, no te di mierda, pero te creo, ¿ves? A ver ¡Mata! 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 Lo mataba, lo mataba Te juro que lo mataba, hermano El efecto es ulti, ¿está bien, está bien? ¡También, madre! ¡Mata! 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 Papi, mira A veces Yo no entiendo Como gente como tú Puede criticar A un weón como weja weón O sea No te menosprecio en el sentido de tu vida Ni en el sentido de lo que eres Pero No has logrado absolutamente Ni mierda Y criticas a un weón Como weja Que ha ido a TI's Que ha ganado torneos Y porque Una pequeña parte de su vida Está jugando mal Dices que Merece que lo quiqueen Chúpame la pinga Eres muy criticón, weón Ahora, ahora Si lo vamos a hacer mi doko Hace 3 semanas no me baño Oh Que rico Mmmmm Debe estar Saladín 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 Oye, oí ese ejercicio Si me está doliendo Todas las piamas Que no tengo Este es hecho Ese fue el Pepe ¿Qué pasó? Yapi papi La cosa es de que ¿Qué pasó hermano? En el tono Estaba que me Que me picaba Gente Que me rascaba Estaba que me rascaba Pero No había No pasaba Cinco minutos Sin que me Sin que me de mi rascadita De huevita ¿Por qué? Porque cuando tú te cortas con tijera Los 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 rulosos Quedan en punta Y eso Genera Comezón Puta En todo el tono Aquí iba al baño Me sacaba sangre Me sacaba chuño De los huevos Le metía rascada Como si estuviera lavando ropa Me picaba feo Ahí aprendí De que no debes de cortarte Los 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 teletubis Con tijera De colegio ¿Qué pasó papi? Me El comezón era tanto De que agarre Y fui a la Fui a la tienda Tía Este Un gilet Y la tía gilet Y la tía gilet Y la tía gilet ¿Qué gilet? ¿A chicle? Y me dio un chicle No tía gilet Y la tía Este Un borracho ha venido Me querían sacar de la tienda Por estar diciendo gilet Qué genial No tía gilet Los Vamos a ver Vamos a ver Y la tía gilet Esa es la tía gilet No tía gilet Ahora que paso, ahora que paso, no entiendo Baja, dices, estás así después de unos buenos polvos Que yo ni siquiera me meto polvos No tengo nada en mi vida Soy una mujer virgen, totalmente Totalmente soy una mujer Super virgen, gente Hace meses que no tengo nada También de esto, ¿no? ¿Quién mierda eres? No lo sabía 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 Esa una también está haciendo en la vida ¿Qué es el chuchatier? Mira, saco, mira, saco Oh, esa magia ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Cuánto te pagaban? ¡Bájatelo! 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 ¡Bien, bien! ¡Abre la palanca! ¡Abre! ¡Abre! ¡No, no, no! ¡Abre! ¡Abre, Alenca! ¡Sí, está bien, está bien! ¡Abre! ¡Abre la palanca, Alenca! ¡No, no, no! ¿Ayuden acá? ¿Para quién trabajas? ¡Agua, venga, venga! Oh, Ivo, tu flaca, dile algo, peón huevón ¡Oh, Ivo, tu flaca, peón huevón! ¡Oh, el loco! ¡El entrepiernas está que me da, loco! ¡Carajo! ¡Mira! ¡Oh, ya estoy muerto! ¡Oh, Lenca, ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Ya estoy muerto, Lenca, ya estoy muerto! ¡Oh, la palanca, la palanca! ¡Ya estoy muerto, Lenca! Con su nulcito, vamos a ver O sea, te desbanean ya aún así no te deben jugar ¿Cuándo me han desbaneado, estúpido? ¿Eres idiota o qué? ¡El EEP bruto! Eso no es desbanearme, rata ¿No creen que nos han desbaneado la gente? Sí, pero Ivo, ¿puedes luchar por el...? Ahora sí puedes luchar con el... Este semi-unbang ya puedes luchar por el... ¡Nada, mierda! Están jugando con mis sentimientos, weón Te han desbaneado afuera Es un semi-unbang, weón En la regla de Valve dice que puedes intercambiar Cuatro semi-unbangs por un unbang O sea, podemos... Si nos traíamos todos nuestros semi-unbangs Podemos desbanear a uno, weón Ya, pe, a ti, weón No, a ti, weón Puta A ti, pe, es Bueno, weón Puede ser, pero nadie acepta, weón Puta, qué humilde es este, weón ¿Qué quiere decir? Sí, porque como le venía diciendo a la gente Este es un esfuerzo entre un grupo de gente Porque uno solo como Imperius, como Choco o como quien sea Que si bien hemos arrancado cada uno por nuestra cuenta en este mundo Y hemos aprendido de manera empírica La única manera de lograr este tipo de cosas para mejorar la comunidad Es en grupo, ¿no? Uniendo recursos y esfuerzos Y todos moviéndonos hacia una misma dirección Quiero aclarar para la gente de mi canal Incluso a la gente que me ve en general Es como que me dicen, ¿no? Choco, ¿por qué te juntas con ellos? Etcétera Yo lo vengo haciendo desde hace tiempo, ¿no? Que Choco los viewers Choco los estos Amigos, si al final Uno quiere poner su granito de arena en la comunidad Hace lo posible para juntarse al grupo de gente que quiera lo mismo, ¿no? En ese caso, a 4D los conozco a todos He trabajado con ellos desde tiempo atrás Porque mucha gente incluso dice Que yo sabía de esto, de los Ks y eso Y recién hace un mes estoy metido Es desde hace mucho tiempo atrás Imperius incluso me habló de 4D hace años Claro, la gente La gente que nos conoce desde tiempo, ¿no? Porque tú y yo ya venimos estando dentro de la comunidad O sea, yo arranqué siendo Mira, yo arranqué así, la verdad Como mencionar la comunidad Como redactor de noticias en estas páginas Que antes hacían noticias Tú arrancaste como streamer Si no me equivoco, ¿verdad? Haciendo tus videos de yo Yo me acuerdo que yo te seguía Con el Chopita, con tus sorteos y toda esa vaina Yo me fui haciendo un poco más conocido Ya mientras más casteaba Me fui volviendo tu amigo O sea, tenemos una historia de años Claro Y siempre nos hemos llamado muy bien Y siempre hemos tenido los mismos Primero los mismos principios Eso, por eso nos entendemos también Y luego que amamos lo que hacemos en nuestra comunidad Entonces tenemos recursos Gracias a ustedes Hemos llegado a ser caras medianamente conocidas En esta comunidad Entonces hacemos 4D Para potenciar más lo que podemos hacer Juntos como Imperius Choco Con una productora Y a ojos del mundo internacional Que se sepa, ¿no? Que aquí también hay esfuerzo Que aquí también hay talento Y creo que aquí también hay ganas De mantener vivo el fuego Que es este juego tan bonito Que es Dota 2 Dota 2 ¿Sí? ¿Sí?